Se presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. Durante la mañana, escolares de quinto y sexto de primaria pertenecientes a los distintos centros educativos han visitado la Biblioteca Municipal para participar de un paseo virtual por las colecciones más antiguas del Museo Provincial. Esta actividad pretende acercar de manera amena y didáctica los tesoros arqueológicos que se pueden contemplar en sus instalaciones. Fundamentalmente difundir la colección fabulosa que tenemos en el Museo, una colección de patrimonio cultural de toda la provincia. El tradicional canto de los mayos volvió a sonar en la roda la noche del 30 de abril. La Iglesia de El Salvador recibió a casi 200 personas para asistir a este acto organizado por la Ronda Alcucera y que contó con la participación de la rondalla del Centro de Mayores y la Asociación Amigos del Arte. Las tres agrupaciones folclóricas se reunieron para ofrecer este tributo a la Virgen de Dos Remedios, una celebración que se va recuperando. Sí, un año más, como dices, nos encontramos en este marco maravilloso de la Iglesia de El Salvador y a cantar los mayos. El club de natación del club polideportivo La Roda consiguió el pasado 21 de abril el ascenso a segunda división tras proclamarse campeón de la tercera división de la Liga Territorial de Clubes de Natación. El equipo rodense aventajó al segundo clasificado en 276 puntos, pese a contar con adversarios de la entidad del club de natación Orión de Toledo o los clubes de Llin y Villarrobledo. Bueno, la Liga Territorial se desarrolla en cinco jornadas y en Castilla-La Mancha está dividido en tres divisiones. La primera división, que nada, los sábados por la mañana, a lo largo de todo el invierno, en estas cinco jornadas que te comento. Desde el 27 de abril al 26 de mayo van a tener lugar las distintas clausuras de los cursos de la Universidad Popular de La Roda. Comenzaba el pasado viernes con la finalización del taller de cocina y continuará durante todo el mes con gimnasia, acordeón, pintura y las exposiciones de artesanía, encuadernación, restauración, bisutería, bolillos y bordados, entre otros. Este año gran parte de las exposiciones se realizarán en el Centro Cultural San Sebastián. El fotógrafo Kiko Valiente expone en el Pasagasta una selección de 15 instantáneas realizadas durante el Scrimen Festival de Barcelona, un evento en el que se dan cita a los amantes de la música rockabilly. Ahora, una muestra de este trabajo se puede contemplar en el pub Sagasta bajo el nombre de Rockers. Pues nada, mira, un día tomando un café aquí en Sagasta me propuso Gabriel para traer las fotos y exponer y aquí estamos. A través del Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Albacete, el Ayuntamiento de La Roda ha acometido la remodelación de las calles Hernán Cortés y Tomás Navarro Tomás. Con un presupuesto total que asciende a 80.000 euros, se está procediendo la sustitución de la red de agua potable y pavimentación completa en ambas vías. Bueno, estamos en la segunda de las calles que vamos a ejecutar con cargo al Plan de Obras y Servicios de Diputación, con cargo al año 2011. En días pasados, el presidente del Partido Popular de La Roda, Francisco Blasco, acompañó en rueda de prensa a Antonio Martínez, diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha, quien explicó el programa de reformas del Gobierno Regional de María Dolores de Cospedal y en concreto las referencias en educación. A los dirigentes del Partido Socialista debería darles vergüenza pedir explicaciones, seguir pidiendo explicaciones sobre la gestión del actual Gobierno. Ha llegado un momento en que a los dirigentes socialistas, que deberían permanecer callados, solo se dedican a criticar las medidas valientes y necesarias que estamos adoptando y aquellos que deberían hablar permanecen callados. Más de 50 escolares de infantil, primaria y educación especial acudieron a la tercera cita de deporte callejero, celebrada en el paseo feriar el pasado viernes. En esta ocasión, bajo el título Ven a jugar con tu raqueta, distintos clubes de la localidad, en colaboración con la Concejalía de Deportes, prepararon actividades para los asistentes. Sí, es la primera vez. Ahora mismo no hay muchos niños, ha habido, pero bueno, que me parece bien para que los chiquillos conozcan un poco los deportes que se realizan en la roda. El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, anunció en su visita a nuestro municipio, con motivo del reconocimiento al alumno rodense becado por la Embajada de Estados Unidos en España, que se acometerán obras de ampliación del Instituto Maestro Juan Rubio. Igualmente mostró su apuesta por el estudio de las lenguas extranjeras y el desarrollo de las secciones bilingües. Vamos a apostar por el bilingüismo ya. Me quiero comprometer personalmente aquí a inaugurar las obras de ampliación del Instituto y también, sobre todo, vamos a hacer la ampliación de la sección bilingüe en ese propio Instituto. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Roda presentaba en rueda de prensa la Feria Medieval, que se inaugurará esta tarde a las 5 y que permanecerá hasta el domingo en el Parque Central. Una feria medieval que se va a localizar en el Parque Municipal, entre la pista, lo que son las instalaciones del Parque Municipal y la esplanada de Castelar, y bueno, un mercado medieval que va a llenar de color y fiesta estos primeros días de mayo. Son necesarias para atender y cubrir las necesidades de casi o más de un centenar de usuarios entre niños, adultos y ancianos. Todo ello en el campo de las enfermedades raras y degenerativas, donde recibimos el tratamiento adecuado físico y psíquico, de acuerdo a las necesidades individuales y colectivas que cada uno de nosotros requerimos. Venir al Parkinson me ayuda a sentirme mejor y a estar luchando por seguir hacia adelante con mi enfermedad. Además de esto, me lo paso muy bien jugando y haciendo manualidades y haciendo muchas cosas más. La decimocuarta edición de la Milla Urbana Memorial Juan José Lozano Jareño contará con la participación de más de 400 atletas, una vez cerrado el plazo de inscripción. Así lo afirmaba esta mañana en rueda de prensa el entrenador de la sección de atletismo del Club Polideportivo La Roda. Esta prueba tendrá lugar el domingo 6 de mayo a las 10 y media en el Paseo de la Estación, dando cabida a unos 300 escolares en las distintas categorías y también a deportistas reconocidos a nivel nacional e internacional. Agradecer a todos los colegios que han colaborado, institutos, centros de enseñanza en general en La Roda, que han colaborado, como digo, de manera excelente a que todo esto salga adelante, sus profesores. Ante la inminente llegada de la Virgen de los Remedios a La Roda, la cofradía homónima realizará la subasta del manto y las andas el próximo domingo a la 1 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Se trata del primero de los actos previos a la romería, que tendrá lugar el 20 de mayo. Los programas se podrán comprar en la sede de la organización y en las librerías de la localidad a partir del lunes 14. El próximo domingo, el día 6, a las 1, como todos los años, estos últimos, en la Casa de la Cultura. Primero se subasta el manto y después las andas. La presidenta del Partido Socialista castellano-manchego, Matilde Valentín, ofreció una rueda de prensa en la sede local de su partido para hablar sobre los presupuestos generales del Estado y de nuestra comunidad. En su intervención, la diputada regional calificó las medidas adoptadas por el Gobierno Popular de estafa electoral, haciendo especial hincapié en el recorte de derechos que, a su juicio, afecta a las personas mayores. Los mayores en Castilla-La Mancha han sido un colectivo muy mimado, muy protegido, se sentían muy seguros y, de un tiempo a esta parte, es un sin vivir. El cuarto festival de baile de la Asociación Luminaria, que siempre se celebra a beneficio de un colectivo, ha recaudado fondos para Parkinson a través de la venta de entradas para asistir al espectáculo. Este evento tuvo lugar en la tarde del pasado sábado y fue recibido por una caja blanca repleta. Usuarios y trabajadores de Parkinson también participaron como bailarines, con un chotis y un merengue. Agradecer a todos ustedes el haber colaborado con nosotros y el estar aquí. Cuando subía me han dicho que se han vendido 530, creo, 530 entradas. El alcalde de La Roda llevará a pleno, con carácter de urgencia, la petición presentada por representantes del Partido Judicial de La Roda ante la posible desaparición de esta jurisdicción. Vicente Aroca considera que de llevarse a cabo esta medida supondría un perjuicio no solo para los trabajadores, sino también para los ciudadanos, ya que se tendrían que desplazar a Albacete con el fin de realizar sus gestiones. A La Roda nos afectaría de forma y manera que la propuesta inicial que tiene el Consejo General del Poder Judicial sería que el Partido Judicial de La Roda se desplazase a Albacete. ¿Qué es lo que esto supone? Supone un quebranto, en primer lugar, para los propios profesionales de la justicia, para precisamente los abogados, para nuestros procuradores y también para el personal que está trabajando en nuestro juzgado.